La sala es vacía, vamos a ver qué está haciendo Héctor. Este es el número uno, la gente te ama. Héctor. ¿Qué pasó? ¿Qué? Estaba repasando la letra. ¿Qué estás haciendo? No, pero me tenés que avisar que vas a venir, querida. Me tenés que avisar. El rey de lo paranormal. Adelante, ¿qué tal? Yo soy Miriam Arcelito, soy fan de Héctor Rossi y tengo una gran expectativa por ver Trasnoche Paranormal cara a cara. Vengo de Entre Ríos, aprovechando, y justo me cayó el día, así que lo vine a ver. Y lo empezamos a escuchar hace un año y es nuestra cena de todas las noches, es con él. Se apagó la tele y se prendió la radio para siempre. Hola Héctor. Hola Héctor, te vinimos a ver, estamos recontentas. Sala llena. Vamos carajo, vamos guacho. Estamos en la primera función, estoy súper emocionada. Bueno, hay un montón de gente, nos costó llegar porque había más de una cuadra de gente. Expectativas todas. Héctor Rossi en La Noche Paranormal, cara a cara. ¿Cómo le hicieron llorar? Darina, nos emocionamos muchísimo. Está muy bueno, está muy bueno. Acá estoy, pero sí, aparte feliz poder estar en este día tan especial para Héctor y para todos nosotros. ¿Cómo le pasaron? ¡Bien! ¡Está muy lindo!